Buenas tardes con 50, bienvenidos y todo este sabor delicioso del mar, cosas ricas, bienvenido, olivio, ingrid, gabriela, gracias por su presencia aquí, maestro, gracias por estar aquí. ¿Qué no más ha traído para la gente saboreando? No, es que esta mañana es una mañana demasiado exquisita. A ver, ¿qué no más hay? Ya, bueno, es un poco complicado decirte cuál es el plato más rico, porque este es el más sabroso, este es el más delicioso y este es el más rico. Bueno, no hay a cuál que da el sol, yo no sé después de esto con cuál vamos a empezar. ¿Qué no más tenemos hoy? A ver. Ya, aquí tenemos el caldo de manguera, sí, el caldo de manguera está ahí. Perfecto. Acá tenemos el encebollado, ¿por qué está sin caldito? Porque ya vamos a empezar el encebollado. Uy, no, es que este es una delicia, ¿no? Pero este, si tú tienes, te gusta comer gin bastante y sabroso, este es la guata gigante. Este tiene dos huevos, este tiene un maduro con queso, manaba y sal frieta y guata. ¿Cómo es eso? Buenazo. Chuta, pero este ya es de más. A ver. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un caldo de bagre. Ya. Caldo de bagre, ¿sí? Tremendo caldo de bagre. Muy bien. Eso tenemos para el día de hoy. Esa es la manera, y van a preparar el encebollado, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes para preparar este encebollado, por favor? La maestra. Ahí me va contando porque está sin micrófono, entonces me va relatando, ¿qué nomás lleva este encebollado? No, es el albacora. Albacora, correcto. Nuestro ingrediente principal es tomate, alquilo. Tomate aquí. Pimiento. Pimiento. ¿Ya? Sabora. Albaca. Albaca. Salto. Allá. Está sin micrófono, entonces no se le escucha muy bien. Entonces ahí nos va repitiendo los ingredientes, por favor. Ya, bueno, aquí tenemos el albacora. Ajá. Preciso. Acá tenemos la albaca. Ajá. El ají peruano. Ajá. Sabora, ginomoto. Todas las cosas. Pimienta, comino, sal. Y rematamos con tomate. Ajícito y todo. Ajícito. Rico, entonces. Adelante con la preparación, entonces. Primer paso de esta delicia que nos ha traído la madrina. Adelante, por favor, y nos va contando, niños. A ver. ¿Qué tenemos por acá? ¿Ya? ¿Agüita? Ya. Bueno, aquí ya, bueno, vamos a empezar desde cero. Ya le van a poner el micrófono. Venga, mientras tanto, con ratito que le pongan en el micrófono. Tenemos el agua que está hirviendo. Ajá. Denos una manita poniendo ya los ingredientes con que empezamos aquí. Correcto. Perfecto. Ahora van todos los ingredientes. ¿Qué vamos a empezar? Ahí. Vea eso. Ya, póngale. Ahí van. Eso. Todo el sabor. Ahí está. Ollita. En secreto. Bueno, no, 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 no. En secreto de cebollado. Hoy se conocerá. Hoy vamos a saber. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo en cebollado y dónde se puede ir a probar este encebollado? La gente debe estar, no, yo quiero ir a ver. Exacto. Quiero ir a probar. Estamos en el sur de Quito. ¿Ya? Sector La Nueva Aurora. Estamos en el sur de Quito, sector La Nueva Aurora, calle Víctor Isín y Fenicio Angulo. Atendemos todos los días de nueve a tres de la tarde. Correcto. Ahora sí ya está con micrófono, entonces. Ya está. Cuéntenos. A ver, el encebollado, el secreto, ¿nos lo va a dar ahorita o nos lo va a dar más adelante? Eh, como vos. Más adelante, más adelante va el gran secreto. Les ponemos suspenso. Ya, ahí van todos los ingredientes. Sí, estamos colocando el comino, el ajícito, sal, todo a nuestro gusto, ¿no? Como vieron, colocamos una cabecita de albacora también para que salga el sabor exquisito del caldo. Siempre la cabeza de pescado nos va a dar un sabor espectacular cuando usted quiera hacer un caldo para paella, para el encebollado, para sopa, para lo que quiera. Primera parte, entonces. La madrina junto a nosotros. Hoy nos darán el secreto del encebollado. Son las nueve con cincuenta y cuatro. Con diez veintitrés en la mañana volvemos con la madrina y todos nuestros amigos que hoy nos traen un encebollado con el secreto. Hoy se revelará el secreto. Adelante, Nibio, vamos a ver cómo está, qué ha pasado, qué ha sucedido. Nos cuenta también, Gabriela, por favor. Sí, bueno, ahorita ya está hirviendo, lo que vamos a hacer, vamos a la siguiente fase. Hemos cogido todas las verduras, el pimiento, el tomate, la albahaca, que le da ese sabor especial. Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a licuar. Sí, eso le da ese espeso, ¿no? Entonces, ya vamos a licuar, ponemos la cantidad necesaria y ya vamos a poner lo que realmente le da esa esencia, ese saborcito de pescado del encebollado. Listo, ya estamos listos. Y ahí está, ahí está. Dijimos que habíamos puesto la cabeza del albacora. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, como se nos ha cocinado muy bien, se ha desmenuzado. Y vamos a poner la carnecita para licuarle, para que le dé ese sabor especial, concentrado. O sea, textura, le da todo sabor. No necesitamos químicos ahí, necesitamos trabajar con lo mismo, con lo mismo del albacora. Sí, entonces, ahí está. Esa es la clave. Esa es la clave. Tiene mucho colágeno, la cabeza del pescado, de todo tipo de pescado, tiene colágeno. Y esto también le va a dar mucha consistencia, se va a concentrar el sabor y va a ser muy rico. Listo, además que hay que recordar que cuando hacemos nosotros un caldo de pescado o un fumé, no es que necesitan muchísimo tiempo de cocción. 15, 20, 30 minutos, más o menos, no hay problema. Se reciben los sabores y lo que están haciendo ahora. Licuar todo, procesar todo, incluso un poco de carnecita, le va a dar esa textura riquísima. Mi carito, perdón, no te escuché. Listo. Entonces, en este momento, se licúa una última instrucción previa para volver más adelante a la cocina acá con la madrina. Ahorita se licúa y colar y vuelve. Y hasta ahí, ahí estamos. Volvemos en instantes entonces con la madrina que vienen. Vienen desde el sur de Quito con todo el sabor. Seguimos acá con la madrina que nos visita aquí en Saboreando la Mañana. Cuéntenme cómo va ese encebollado, cómo son esos truquitos para que en casita estén aprendiendo cómo hacer un encebollado, Pepa. Sí, ya ahorita estamos ya en la última fase, la fase más sabrosa, donde ya vamos a poner todo eso que se licuó, ya se ha cernido. Donde lo va a juguetear. Exacto. Juguetelo, madrina. Eso. Eso, madrina. Qué llapado, madrina. Juguetelo. Que llegue hasta el borde. Y esto, ¿cuáles podrían ser las variantes del encebollado? Porque claro, en el ceviche podemos encontrar que el ceviche esmeraldeño, que el ceviche guayaquileño, el manadita. ¿El encebollado es siempre el mismo o tiene variaciones? Ya, este encebollado, digamos, nosotros le pusimos, y bueno, la marca, el nombre de este restaurante se llama la madrina sazón costeña. Porque abarca, no es específico de un sector, es en general, ¿sí? Entonces, eso es básicamente este encebollado, que tiene ese concentrado, como lo hemos dicho, es licuando la carnecita de la cabeza, el ojito. Donde se concentra el sabor, muchas veces desperdiciamos, lo mismo pasa con el camarón, botan las cabezas. Ahí está concentrado el sabor, esa grasita que tanto nos gusta y que le da ese toque especial. Una vez que está preparado, ¿con qué lo acompañamos? Pues la madrina no me lo va a dejar así solo. Aquí está. Acompáñemelo, madrina, ¿con qué la acompañamos? Tenemos chiflecitos. Yo le voy a ayudar, yo le voy a ayudar. Veas encebollado, de aquí come toda una familia, o si está bien chuchado, come usted solito. Ahí está, perfecto. Entonces, tenemos aquí canguil, chifle, lógicamente tenemos el limón y el ají, el ají de la madrina. Ahí está, para que lo disfruten, si usted es de Guayaquil, pues también come Guayaquil. Cuando yo vivía allá, me lo comía con un buen pancito el encebollado que queda, pero peluche. ¿Qué más opciones podemos encontrar en la madrina? Ya, en la madrina tenemos también el pescado. Bueno, todo nuestro menú está hecho para la familia. Tenemos tres presentaciones. Tenemos, ya sea el encebollado, el caldo, cualquiera de nuestros platos, siempre van a encontrar en la madrina la versión junior para los niños, mediano para las damitas y tenemos la versión gigante. Por ejemplo, aquí tenemos una guata gigante. En breve continuamos con más de la madrina y este encebollado que nos trae, pero ahora sí nos vamos a ver el tema de los ángeles. ¿Qué nos dicen los querubines? O sea, yo, ¿qué les digo? ¡Ay, Martín Quintanes! Me quito todo el sabor, todo el talento de esa comida, costeña, deliciosa. Un aplauso para ustedes, gracias por visitarnos. Gracias a nosotros. Gracias a nosotros. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su sintonía y que los ángeles los cuiden mucho. Gracias.